Anabel Pantoja sea el amor. Anabel Pantoja está disfrutando de la feria de abril como nunca. Tras perdérsela el año pasado por estar concursando en Supervivientes donde conoció a Julen Pereira, la influencer está recuperando el tiempo perdido y no hay día que no se deje ver por el real y sus casetas en compañía de su grupo de amigos y luciendo sus mejores galas flamencas. El primer día oficial de feria, el domingo, deslumbró con un original diseño negro con lunares blancos. Escote alter y hombros al aire con mangas de volantes caídos, el lunes, de rojo pasión con un ajustadísimo vestido de flamenca en rojo con el que acaparó todas las miradas, y el martes, a pesar de que el cansancio se va notando después de tantos días de fiesta como ella misma ha reconocido a través de sus redes sociales con un elegante modelo amarillo de escote pronunciado obra de Raquel Boyo. Sin embargo, más escurridiza que nunca y demostrando que conoce el recinto ferial como la palma de su mano las cámaras no habían conseguido captar ninguna imagen suya hasta ahora. En el punto de mira por los rumores de hacer con el fisioterapeuta de Isabel Pantoja. David Rodríguez, con el que se ha dejado verte lo más cómplice en los últimos días. Anabella reaparecicó con una gran sonrisa y ha roto su silencio ante los micrófonos de Europa Press. Al margen del tonteo de Julen con la ex superviviente Caterina Zafarrova con la que muchos dan por hecho que ha tenido algo la prima de Kiko Rivera se ha pronunciado sobre el fisio de su tía y ha dejado claro que, por mucho que se insista en que podrían mantener una relación, es tan solo un amigo, no. Yo no vierno ahora mismo. No tengo ganas. Hay más cosas en la vida aparte de un novio, trabajar y estar bien aconfesado. Sin decantarse por una u otra en el enfrentamiento que Isa Pantoja ha tenido en diferentes platos con Raquel Boyo por los feos que sus hijos Manuel Cortés y Alma Boyo han dedicado a Asraf en Supervivientes. Anabel se moja y aunque se lleva muy bien con sus primos, no duda en mostrar públicamente su apoyo al modelo marroquí, se tiene que quedar Asraf, que es muy buen concursante.